Conozcamos la Biblia Con el Padre Claudio Doglio El Evangelio según Juan La última señal La tarde del primer día de la semana, el mismo día de la Resurrección, de Pascua, el Señor Resucitado se presenta entre los apóstoles. El Evangelista Juan muestra con especial atención esta presencia del Señor Resucitado entre los suyos. Jesús se caracteriza por un gesto de soplo. El Cristo Resucitado sopla sobre los discípulos impartiendo el Espíritu Santo. Transmite su vida, la vida de Dios, a los discípulos. Con esto Jesús les confía la misión de perdonar los pecados, es decir, llenar ese vacío de los seres humanos para entrar en comunión con la vida de Dios. Solo un discípulo, y ese es Juan quien tomó nota de este detalle, no estuvo presente el día de la Resurrección. Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo. La tradición ha mantenido dídimo, conservando el término griego. El uso no es muy claro para el lector. Puede tomarlo por apellido. De hecho, dídimo en griego es equivale a Tomás en arameo, que significa gemelo. Cuando el evangelista traduce el nombre propio de una persona, significa que considera que es importante para que el lector entienda que Tomás se refiere al gemelo. Este detalle es importante. Tomás no está presente. Los demás le dijeron, hemos visto al Señor. Y él quiere verlo personalmente. Si no ve la señal de los clavos y no pone las manos en el costado, no está dispuesto a creer. Ocho días después, cuando todos los discípulos estaban juntos nuevamente, Tomás también estaba con ellos. Cristo satisface a Tomás porque su demanda era correcta, ya que un discípulo, un testigo, siendo el fundamento del testimonio apostólico, debe tener una experiencia personal de ver al Señor resucitado para asegurar a otros de la verdad de la resurrección. El Señor resucitado no se presenta a Tomás en privado, a él solo. Es en compañía de otros cuando tiene la posibilidad de encontrarse con el Señor resucitado. Este encuentro ocurre ocho días después. La ocasión del encuentro se establece cada ocho días setimanal, de domingo a domingo. Y no olvidemos que el domingo es el primer día de la semana, no es el último. Los judíos aún hoy llaman al domingo a Rishon, primer día. Es el primer día de trabajo en Israel. La fiesta es el sábado. Sabat, Shabbat, sábado es el final de la semana, la conclusión. Nosotros hemos cambiado la estructura de la semana celebrando el primer día haciendo la fiesta porque es el día de la resurrección de Cristo. La actitud teológica se invierte. Hay celebración al principio porque al principio existe la obra de Dios. La resurrección de Cristo es un acontecimiento decisivo de la obra salvífica. celebramos todo lo que el Señor ha hecho. Mientras que la fiesta como descanso al final nos hace pensar que ya que trabajé seis días me tomo un día libre porque me lo merezco. Trabajé seis días, ahora descanso. Hay una implicación nueva y teológica. Para nosotros los cristianos el descanso precede al trabajo. La obra de Dios es más importante que nuestras acciones. Ocho días después de la resurrección es el segundo domingo. Los discípulos se reúnen en comunidad y la y la reunión tiene tono eucarístico. Tomás también está presente y está disponible a la posibilidad de un encuentro con el Señor resucitado. Pudo ver las manos, los pies y el costado, signos de sus heridas mortales y Jesús invita al discípulo a convertirse en creyente y no en ser incrédulo. No se dice que Tomás haya puesto las manos, sus manos y tocado sus heridas, sino que simplemente proclama su fe. la fórmula que Juan pone en labios de Tomás es la cristología más alta. Señor mío y Dios mío. Tomás llama a Jesús Dios. Señor corresponde al hebreo Adonai. Es el término común utilizado para sustituir el nombre propio de Dios. El tetragrammaton sagrado no pronunciable. Kirius dominus. Tomás reconoce en Jesús a Dios mismo. Al mismo tiempo lo subraya dos veces con el adjetivo posesivo indicando un toque personal. Mi Dios mi Señor. el discípulo se volvió maduro y creyente. Experimentó al resucitado. Y es aquí donde podemos reflejar el significado de gemelo. El gemelo es el doble y los gemelos son personas muy similares. hay una diferencia y una similitud doble y duda. Son dos palabras que se parecen. Es una pequeña diferencia fonética. La duda es una realidad doble. Puedo dudar del camino cuando estoy estoy en un cruce frente a dos caminos y dos posibilidades dudo qué camino tomar. El gemelo es una persona doble, una persona dividida. Es la imagen de una persona dudosa que se compromete con Jesús. Él había dicho vayamos a morir con él y luego huye. No está presente el día de la resurrección, está dividido en sí mismo. Pero el gemelo también es el que se parece a su hermano. Podemos considerarlo como el gemelo de Jesús, el discípulo que se vuelve similar al maestro. Al reconocerlo totalmente se convierte en el alter ego de Cristo. Juan también podría estar indicándonos a nosotros, los lectores de su evangelio. Somos los gemelos de Tomás. O esta persona es nuestra otra parte, nuestro doble gemela. somos esos discípulos que tenemos la posibilidad de ver al logos de tocar la palabra. ¿Cómo es posible? Tenemos el libro en nuestras manos, tenemos el evangelio, tenemos el testimonio escrito del discípulo testigo ocular. al leer este texto tenemos la posibilidad de ver al resucitado. Lo que le pasó a Tomás nos puede también pasar a nosotros. Creyentes e increyentes en busca de la fe y capaz de profesar plenamente la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La narración del evangelio termina con esta bienaventuranza para los lectores. No estuvimos presentes como testigos presenciales de todos estos eventos, sin embargo, tenemos la posibilidad de creer. Esta es una gran gracia que se nos ha dado a través del texto del evangelio. Al final del capítulo 20, el evangelista termina su discurso diciendo que Jesús ha realizado muchas otras señales, pero ha seleccionado algunas de ellas para narrarlas, para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Las dos conclusiones que adelanta el autor, para que creamos y para que vivamos. El clímax final es la vida, no la fe. La fe está al servicio de la vida. vida. Nuestra fe en Jesús nos ofrece plenitud de vida para realizar la vida. En este punto, la narración parece haber llegado a su fin, pero hay un capítulo más. El capítulo 21 es una parte importante, pero es una adición. Es una especie de coronación de toda la narrativa, sintetizando todo lo dicho. En cierto sentido, es una poderosa presentación simbólica de la historia de la misión después de Cristo. Parece que los apóstoles vuelven a su trabajo anterior en el mar de Tiberiades. De hecho, sabemos que los apóstoles después de la resurrección permanecieron en Jerusalén. En Pentecostés, 50 días después, todavía estaban en Jerusalén. A partir de entonces comenzaron otro tipo de vida convirtiéndose en predicadores y ya no pescadores. Por tanto, durante los 50 días después de la resurrección, los discípulos no regresaron a Galilea para realizar cualquier tipo de trabajo de pesca en el lago de Galilea. Esta narración que utiliza la metáfora de una gran pesca es una alusión a la misión apostólica. Los apóstoles se han convertido en pescadores de personas. Esta narración de la pesca en Galilea tiene un fin especial. El evangelista quiere subrayar un aspecto importante de la misión de la naciente iglesia. Nosotros siete discípulos estaban juntos. El evangelista subraya claramente que no eran doce sino solamente siete. Aquí tenemos una alusión al universalismo. Si dos es el número que representa a Israel, siete es el número que representa a todas las naciones. Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, el que vino de Caná en Galilea, los hijos de Zebedeo, dos, Juan y Santiago, y otros dos discípulos. Y así se llega al número simbólico de siete. Un número perfecto. Van a pescar y no pescan nada esa noche. por la mañana Jesús se presenta en la orilla y pide algo de comer. Cuando le dicen que no habían pescado nada, Jesús les sugirió que tiraran la red por el lado derecho y obtendrían buenos resultados. Todos los detalles de esta narración deben leerse simbólicamente. el lado derecho alude al lado derecho del templo. Esta es una imagen elocuente de Ezequiel. Del templo fluye la fuente de agua que hace que el desierto sea fértil y lleno de peces el mar muerto. La referencia al mar muerto al final del libro de Ezequiel capítulo 47 dice que el mar muerto estará lleno de peces y habrá pescadores que tenderán sus redes por la orilla. Esta pesca milagrosa debe ser el recordatorio de esta antigua profecía donde del lado derecho del templo brotan corrientes milagrosas. El Espíritu Santo es esa corriente. El lado derecho es el lado de Cristo que es el nuevo templo es el costado de Cristo y es el Espíritu de Dios que hace posible la pesca que es la salvación de las personas. Pescar gente es diferente a la pesca de peces. Los peces que se pescan mueren pero la gente que se pesca se salvan. El discípulo amado es el primero en identificar a Jesús. Esta es la cuarta vez que aparece en la narración. Lo hemos visto en la última cena al pie de la cruz, en la tumba vacía, en la mañana de la resurrección y aquí en la misión universal de la iglesia. Siempre es el discípulo amado el primero que aparece. Llegó primero a la tumba, fue el primero en reconocer a Jesús. Pedro al oír que es el Señor se ciñe un paño y se lanza al mar. Está desnudo y se viste para lanzarse al mar. Es una aparente contradicción en tal situación. Es simbólico. El gesto de Pedro que está desnudo y se viste es un recordatorio de la desnudez de Adán, el pecador, y del gesto de Jesús en la última cena que se ciñe la toalla a la cintura para lavar los pies de los discípulos. Pedro, el pecador que negó el maestro reconoce su propia desnudez, asume la actitud de servicio del maestro, salva al agua y llega a la orilla por el agua y emerge del agua. El traductor dice, Pedro volvió a subir al barco. Es la ignorancia del traductor que no sabe de pesca y no sabe cómo se sacan las redes. Los pecadores salen del barco, permaneciendo con un pie en el barco, no pueden hacer ninguna fuerza, la red no se puede tirar, pero el traductor con poca experiencia en este arte y al encontrar la palabra subió, tradujo subió de nuevo a la barca, de hecho subió a la orilla. Los que nadan en el mar saben lo que significa salir del agua. Pedro saliendo del agua es la aparición de un nuevo hombre, es una imagen bautismal, entró en el agua, saltó y ahora emerge, se acerca y es invitado por Jesús a comer. Habían pescado en abundancia pero Jesús ya los ha cocinado y les dice vengan a comer. Es una imagen eucarística, los discípulos siguen al maestro y se hace lo que él dice, sus obras así serán fructíferas, es él quien llena las redes y les ofrece la comida. La comida es su palabra, es su cuerpo. En este momento, estando en la mesa del Señor resucitado, Pedro tiene la posibilidad de compensar el daño hecho con sus tres negaciones. Jesús le pregunta a Pedro tres veces si lo ama y Pedro insistió tres veces en su respuesta diciendo que ama a Jesús y cada vez Jesús le confía la custodia de sus ovejas. Como si dijera, si realmente me amas, muéstrate interesado en ellos. Esta es la tarea confiada a Pedro como primacía del amor. para la cabeza de la comunidad apostólica, amar a Jesús se convierte en un compromiso de amar a los que pertenecen a Jesús. La última palabra profética es sobre el final de Pedro. Cuando eras joven ibas a donde querías, cuando seas mayor, otros te llevarán a donde no quisieras ir. Serás llevado a la cruz. Este es el anuncio del cumplimiento donde la cabeza se deja guiar. Sígueme, ven detrás de mí, imita mi vida concretamente. También está el otro discípulo, el discípulo amado. Pedro se vuelve y le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dice, si quiero que se quede hasta el fin, hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. En este punto, el narrador dice que había un dicho entre los discípulos de que no moriría o que el Señor vendría en su gloria antes de que este discípulo muriera. Si dice algo así significa que cuando este capítulo fue escrito, el discípulo que Jesús amaba ya había muerto y el escritor corrige esa opinión falsa y aclara, pero no le dijo Jesús que nos moriría, sino si quiero que se quiere hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme. Ahora Juan, el discípulo amado, permanece en sus escritos. Es su testimonio escrito el que permanece hasta su cumplimiento. El testigo que ha visto ha dado testimonio y la comunidad lo reconoció y anotó su testimonio hasta el final. El texto concluye con un segundo epílogo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito y nos consta que su testimonio es verdadero. El evangelio termina con un nos consta sabemos que el testimonio del discípulo es verdadero. Noten el cambio en el tiempo. El discípulo da testimonio en el presente pero lo ha escrito en el pasado. El hecho de escribir el evangelio se completó hace siglos pero el testimonio es válido hoy y nosotros somos esa comunidad fundada por el testimonio del discípulo amado. Así termina el cuarto evangelio pero tenemos una sección importante el prólogo la sinfonía de apertura que se escribió al final el prólogo comienza con nosotros hemos visto su gloria esta es una inclusión perfecta en el próximo encuentro volveremos al principio para leer el prólogo del cuarto evangelio y Gracias por ver el video.